La Alcaldía de Envigado adicionó al programa Envigado te acompaña un total de 200 millones de pesos para beneficiar a propietarios de vehículos del sector transporte que pertenezcan al servicio público individual, colectivo o escolar que residan en el municipio. Los interesados podrán acceder a este beneficio en el cual el municipio subsidia por un año el 100% de la tasa de interés con un periodo de 6 meses de gracia en el pago de capital y un plazo máximo de hasta 24 meses para cancelar el microcrédito. Hemos destinado 200 millones de pesos, una inversión significativa para subsidiar el interés de todos los créditos que logren ser adquiridos por el sector del transporte en el municipio de Envigado. Ustedes también son prioridad para esta administración y sabemos las dificultades por las que han venido pasando. Para consultar los requisitos e inscribirte ingresa al micrositio desarrolloeconomico.envigado.gov.co o comunícate al teléfono 339-400 ext. 4687.